hola a todos bienvenidos al canal a este 20 de junio de 2022 hoy es para hacer ahora porque he hecho un vídeo y también un vídeo de los míos que hago al margen del expediente royola pero que en cierta medida también tienen que ver con el expediente royola o con lo que se desprende de la lectura del expediente royola o con lo que viene en el fondo a denunciar el expediente royola en este caso si se trata de él el narcosistema que tenemos hace más de 20 años que tiene encarcelado a un preso jose antúnez becerra y todo porque se reveló contra la institución ahora os hablaré un poco de él pero primero para que podáis comprender porque se revela uno contra la institución a veces en una cárcel este sábado viernes viernes creo que fue viernes o sábado mientras iba a la manifestación de bilbao no sé si o antes o el jueves me llegó un mensaje de un amigo y me dijo que un amigo en común se había suicidado en prisión se ahorcó estaba en régimen cerrado en primer grado en un especial y de ahí no salía lo tenían puteado no sé qué no sé qué no sé más datos no pero su decisión fue pues coger una manta cortar los hilos atarlos a la cama y atas al cuello y te dejas caer no dejó una nota escrita que decía el mejor sitio a la muerte esto se sabe por una bueno se sabe que dejó esa nota aunque oficialmente no lo no lo dirán no pero se sabe y hubo el abogado pues se 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 concentraron para pedir responsabilidades al centro de cuatro caminos de la roca que es precisamente donde josé antúnez becerra tuvo el problema por abusos apresos torturas hasta que estalló un motín y él fue acusado de comandar o liderar ese motín como principal causante no cuando lo la causa no era la peligrosidad de un preso que de golpe explota y se vuelve loco porque se le ha ido la cabeza no sino que explota un motín explota debido a una a una situación entre presos funcionarios y explotó no entonces lleva más de 20 años porque no 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 se le ha podido aplicar la ley parod porque no le han refundido las condenas y aquí el el narcosistema ha soltado soltó cuando la ley parod cuando ya se aprobó y empezaron a salir violadores pederastas asesinos en serie de estos psicópatas todos iban saliendo venga a la calle a la calle a la calle ya ya no hace falta el programa ya la ley dice que a la calle no y empezó a salir el violador de la isampla y un montón de gente no sin embargo josea antúnez becerra es una delincuencia distinta es de los años setenta es él era anarquista y los anarquistas atracaban bancos no cada uno en aquellos años pues diría eso está mal no pobres bancos no hostia les están robando no los anarquistas y bueno a día de hoy pues ya todos conocemos a los bancos no lo pasa que ya no hay dinero para ir a robar nada no o si quieres ir a robar algo has de esperar 20 minutos a que se abra la caja no robaba bancos estaba en movimientos anarquistas y él fue fundador en de la copel de la coordinadora de presos en lucha era un movimiento no de presos anarquistas no o de personas pues represaliadas la gente pues ahí había de todo no y entonces pues bueno tuvo una etapa muy muy activa en ese sentido y fue apoyado por por grupos anarquistas y libertarios pero hoy hablando con él porque claro él era anarquista no con él yo estuve en una celda bastante tiempo pasamos muchas horas hablando y él me dice que está muy descontento con con los anarquistas no que que bueno que siente que en cierta medida pues le utilizaron porque necesitaban una figura necesitaban un preso en la cárcel pero que a la hora de la verdad pues se encuentra que sólo están los amigos no o sea que esto de vamos a ayudar a los entre anarquistas no al final no se pre no reíamos no porque me decía que me iba a decir a mí que yo iba a vivir con un facha no y yo pues mira ya ves tú cómo es la vida no y ahí estábamos los dos pasábamos noches y noches entonces hay que sacarlo ya de la cárcel porque eso es una tortura humana estar ya más de 20 años o sea es que no no todo responde a una represión una represalia del del sistema penitenciario que se está vengando o sea él no no sólo te encarcelan el sistema sino que también barrea fuerte no te quiere sumiso totalmente no y entonces se cometen situaciones que no son propias del siglo 21 no y menos en este señor pues que que no tiene sentido que esté ahí dentro no cuando han soltado aquí bajo la ley parot a terroristas a violadores a pederastas gente con con delitos muy asquerosos no entonces claro se pide bueno no se pide nada se pide que lo sepáis no porque el trabajo lo le estoy ayudando yo y mi hermana le llevará el asunto jurídico vale yo le envío dinero para que pueda tener dinero mío que nadie se piense que que desvío los donativos le envío dinero para que pueda tener algo ahí para tabaco café agua y poca cosa más o sea está con un amigo de mi padre bou el señor bou que no se lo he dicho a mi padre se lo digo desde aquí está con el bou el señor bou que está de bibliotecario en el en el módulo 6 de brians 2 están ahí los dos bou es un amigo de mi padre que ya os hablará él es una gran persona también pero tuvo un problema empresarial y acabó ahí entonces bueno pues que sepáis que se estoy haciendo algo por esta persona porque creo que esto es injusto y pues bueno pues hice amistad con él y si puedo ponerle a mi hermana de abogado y y echarle un cable para que pueda comprarse tabaco y café y agua ya veis que qué tontería no pero ahí es mucho no porque ahí hay gente que coge colillas del suelo o va a los cafés a pedirte un trago o y entonces claro es mucho tiempo ahí no hizo una huelga de hambre muy muy larga estuvo hospitalizado no fueron a verle políticos pero otra vez la cosa se se torció y ahí lo tienen y bueno claro no sé hasta qué punto pues aquí es ya vuestra causa o no yo simplemente lo comento no no tenéis por qué compartirla ni nada simplemente que sepáis de un caso no como también tengo que seguir con bueno la torre también son temas que voy tocando para distraerme para variar pues también para que sepáis cómo es el sistema no uno que se ha ahorcado es la semana pasada porque ya dice yo ya el mejor sitio la muerte entonces yo no tengo nada que decir porque entiendo lo que es eso no claro es uno puede decir yo no me suicidaría nunca no claro yo no no pero él decidió esa esa vía no y entonces bueno sufriendo estaría no y no por él sino porque la situación sería injusta no curiosamente ese día que en que se suicida llega la orden del juez que le levantan el primer grado en régimen cerrado para que pase a régimen ordinario no con lo cual si quizá hubiese llegado antes la orden o porque el juez decide levantarle el primer grado porque lo mantenía al centro en primer grado no bueno se conjuga con el de antúnez que este este no opta por suicidarse este opta por enfrentarse y la cosa acaba en un motín la roca de cuatro camines motivado por abusos de funcionarios palizas muertes cosas extrañas mamoneos claro uno está preso pero no no pierde la dignidad no tampoco tiene derechos también y entonces pasó lo que pasó no y entonces claro como te has metido con ellos son muy corporativistas el cuerpo de funcionarios de prisiones entre ellos ayuda mucho no y entonces claro ahí lo tienen al hombre no simplemente es para que conozcáis un caso le haré una entrevista por teléfono él me llama casi cada día tiene cinco llamadas a la semana y pues mira no tiene a nadie más a quien llamar que a mí no la vida es así no es rara no por eso hemos de ir entendiendo muchas cosas no somos humanos entonces claro pues le haré una entrevista para que cuente su situación y la conozcáis simplemente no se pretende nada ni que simpaticéis ni que aportéis dinero ni nada todo está encauzado pues para lucharlo judicialmente o hablar con el equipo a ver qué tienen pensado no hacer con este señor ya a ver si ya lo han reinsertado por fin porque claro esto el narco estado tiene estas cosas el narco estado claro quien debería estar preso el mena quien es el delincuente aquí quien es el malo o sea él atracaba bancos cuando estaba mal visto por supuesto porque un atraco no es un delito cualquier robo pero claro quien roba o sea roban los bancos nuestros fondos buitres y estas cosas y claro dices el mena es fiscal y tal y va ahí velando por que se cumpla la ley que nadie se pase del límite y el tío pues ya veis lo que hacía o sea todo es es muy relativo todo a veces está todo etiquetado y uno navega en etiquetas y se piensa una cosa pero luego la vida es distinta o sea todos somos iguales en cierta medida entonces bueno será pues para que desde este canal que es real es real realismo entonces veremos la historia de este señor para que la conozcáis que existe un hombre que es el preso más antiguo de Cataluña y creo que de España ahora y ahí lo tienen todavía no han conseguido reinsertarlo no le han aplicado la ley Parod no le han refundido condenas en una y han soltado aquí a etarras han soltado a pederastas han soltado a asesinos en serie a violadores y este no porque atracaba a bancos en los años 70-80 ¿no? o será por el motín de la roca ¿no? que se metió con el sistema y entonces hay que enseñar al al pueblo que al sistema no se le puede tocar porque aunque estemos en un en un estado democrático en el fondo estamos en el narcoestado que da palo ¿vale? y claro aquí o topas con el sistema o o no llegas a conocerlo realmente ¿no? entonces hay gente que a lo mejor pues ya ha llegado a su jubilación ¿no? y se aburre y quiere cambiar España ¿no? pero hay gente pues que que no que quiere cambiar España porque se ha dado contra un muro y ha visto que el sistema no es es una una farsa ¿no? entonces bueno veremos el testimonio de José Antúnez Becerra un hombre que abandona las filas del anarquismo según me ha dicho ya no se siente como tal no es mayor ya no está para estas cosas ¿no? pero lo dice ¿no? me han dejado aquí tirado mira solo eres tú vaya cosa más extraña y así es la vida ¿no? pues bueno dejamos aquí el capítulo de Antúnez ya le haré la entrevista por teléfono y así conoceréis un caso más para contar por ahí ¿no? que existe en la realidad bien pues lo dejo aquí como siempre 9 de julio en Valencia adelante difusión y pasemos a la acción ¿no? ¿no?